hacer que no se puede hacer sabemos que es tiempo de responsabilidad de ciudadanos y autoridades. Conversaremos con el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo acabaremos el ciclo escolar? Tenemos la posibilidad de conversar con Juan Carlos Flores, secretario de educación, para que nos detalle, nos adelante algo de lo que presentarán a partir de las diez de la mañana. Como todos los lunes, contamos con análisis del periodista Jonathan Lomeli, y el comentario de Carolina Toro, hoy sobre un tema de mucha actualidad, la sobrepoblación carcelaria en tiempos de COVID. Hoy se discute si hay quórum en el Senado de la República, la ley de amnistía que supondría el excarcelamiento de miles de reos procesados por delitos menores. Hasta las diez, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia, y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusein. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedad respiratorias, no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá ver eventos, reuniones o congregaciones de más de cincuenta personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Escríbenos al treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno, ¿Qué opinas de las nuevas medidas obligatorias decretadas por el gobernador del estado este domingo? Y también el uso obligatorio de cubrebocas en el espacio público y las sanciones a quienes desobedezcan el aislamiento. Jonathan Lomeli es periodista, jefe de información del periódico El Informador, y ya está en la línea telefónica. Jonathan, buen inicio de semana, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, otra fase, ¿No? Entramos en una fase distinta, miércoles, jueves, y viernes, había una polémica abierta entre instancias federales y locales sobre si estábamos o no cumpliendo con el aislamiento en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara, y a juzgar por estas medidas, Jonathan, parece que lo que aceptan las autoridades locales es que no estábamos cumpliendo a cabalidad del confinamiento. Así es, Enrique, y me parece que parte de los datos surgen de la información que compartió Google, que ha estado compartiendo a través de los teléfonos y la geolocalización de las personas vía su dispositivo móvil, en efecto creo que tenemos alrededor del cuarenta por ciento de aislamiento en Jalisco, y eso es lo que obliga a que se generen estas nuevas medidas, que como tú bien dices, conocemos ahorita la regla, que es debe respetarse el aislamiento y habrá sanciones, multas y hasta resto administrativo de treinta y seis horas, pero creo que es importante conocer también las excepciones, porque surgieron muchas dudas el día de ayer con respecto a eso, creo que es importante que ahorita las alcaldías hagan una labor de comunicación, Vicky va a estar contigo Ismael del Toro, los municipios deben informar y explicar a la ciudadanía en qué casos habrá excepciones, por ejemplo, ayer una amiga me preguntaba si ella tenía una cita no esencial con el médico, por decir, un dentista, podía acudir y si no la iban a detener la policía. Según yo todo lo médico es esencial. Sí, en efecto. Eso es mi interpretación, pero como dices, es una mera interpretación, ¿no? Claro, pero la disposición, por ejemplo, te dije, solamente las atenciones médicas que son urgentes, a lo mejor una, no sé, aparte una caries, a lo mejor no puede resultar urgente y puede esperar, pero este tipo de excepciones me parece que son las que tienen que atenderse. Y la otra arista que yo veo también, Enrique, y que no es menor, es que este tipo de medidas, pues también abren una ventana de riesgo para abusos policiales o violación a los derechos humanos, ¿no? Porque en efecto, la policía va a poder detenerte y a interrogarte para saber a dónde vas, y es muy importante aclararle a la población, al menos lo que dice la ley, solamente te pueden arrestar, este arresto administrativo que es básicamente cárcel municipal, te vas a los separos, y si te resistes a acatar la medida, es decir, si opones resistencia. En ese sentido, me parece que allí está esta ventana de riesgo que ya lo ha planteado la OMS, la OMS ha dicho en este contexto de la pandemia, es válido restringir algunos derechos, se justifica, siempre que tengan una base legal, siempre que se tomen las decisiones con base en información científica, y no sean arbitrarias o discriminatorias. Mira, me parece que allí también es en donde vamos a tener que poner mucho cuidado para evitar que se cometan abusos, Enrique. Hay dos elementos, Jonathan, aunados o vinculados a lo que señalas. El primero, la operatividad de la medida, es decir, pues una persona va en su auto, te detiene la fuerza pública, los policías, y te preguntan a dónde vas, qué tienes que hacer en la calle, pues alguien perfectamente puede decir, pues a la farmacia, o voy al súper, o voy al mercado, es decir, yo no sé qué tan operativo, incluso en algún momento cuando se empezó a discutir este tema, algún alto integrante del gobierno del estado me decía, es que este tipo de medidas obligatorias nos parecen difícil de operar en la práctica, eso por un lado, y lo segundo, Jonathan, la constitucionalidad, porque lo que sí me dicen muchos abogados, es que si bien en muchas ocasiones se permite, digamos, no atender los principios constitucionales por bienes mayores, como por ejemplo, el torito, o cualquier restricción a la libertad de tránsito por un objetivo mayor, evitar muertes, y distintos objetivos, pero que en este caso, el método correcto para restringir derechos fundamentales, sería una declaratoria de estado de sitio, o de emergencia nacional, en donde el presidente le pidiera al Congreso ese permiso, por lo tanto, veo aquí dos elementos, qué tan difícil será llevar esto a la práctica, y lo segundo, la constitucionalidad de la medida. Claro, ese es el punto también toral de esto, y estas excepciones que planteamos ahorita al inicio, también implican una serie de problemas, porque al final, con quien vas a dialogar, y a quien vas a tener que convencer, digamos, es al policía, que te detiene, y me preguntaba ayer también un amigo, si yo voy a trabajar, porque no tengo otra opción, qué llevo, mi credencial de mi trabajo, le explico al policía que si no trabajo este día no como, es decir, me parece que operativamente son muy complicadas. Y por otro lado, el tema de lo legal, me parece que, a ver, si tú revisas el acuerdo ayer en el periódico oficial, y revisas la ley estatal de salud y la federal, pues más o menos, digamos, yo lo denominaría una especie de maroma jurídica para justificar la aplicación de una medida que muy claramente se delega a los municipios. Es decir, creo que es impugnable, cuestionable, pero al final me parece que perdemos de vista algo esencial, Enrique, y lo dice la OMS. Esto debe tomarse con base en información científica, pública y transparente. Esto para aumentar la confianza y la cooperación de la gente. Y en este punto a ver, parece que nos digan que el 40% de la población no ha cumplido y que nosotros tengamos que inferir que es porque eso dice Google, en realidad me parece que allí debería haber también una labor mayor de transparencia y convencimiento para la población. Y eso lo que haría es evitar que la gente salga y ponga en este predicamento a las autoridades. Es decir, aumentar la cooperación de la población para buscar la menor cantidad de excepciones y las menores complicaciones en la operatividad de esta medida. A ver, nos dice José Luis, por ejemplo, relacionado con esto, Jonathan, en qué se basó el gobernador para decir que hubo menos gente en su casa y nos pregunta que si en Apple no parece que fue en Google, ¿no? Pero ahí está el punto, me parece que José Luis tiene mucha razón, que nos informen, que nos den los datos a nivel local, no solamente de Google, sino quizá de la CETRAN, alguna medición debe tener el gobierno del estado para fundamentar esta decisión. Esa es una arista necesaria para que estas medidas drásticas en donde existen restricciones a la libertad de movimiento se puedan tomar y como dice el gobernador, esto también lo establece la ONS en las medidas para respetar los derechos humanos en el contexto de la pandemia. Creo que ahí hay un punto importante, ojalá que puedan transparentar esta información o la Universidad de Guadalajara quizá pueda tener datos más certeros sobre esta relacionada información con esto. Más que un video en redes, un informe general que de alguna forma nos ponga ahí sobre la mesa cuáles son los principales datos, en dónde no se redujo, qué municipios cumplieron, qué municipios no cumplieron. Es decir, algo más complejo que simplemente el decir los jaliscienses no cumplimos en la semana pascua, ¿no? Claro, y que se justifique, Enrique. Y digamos, no quisiera también dejar de comentar un punto sobre este contexto. A ver, una medida más drástica también, Enrique, me parece que aumenta la vulnerabilidad de personas que viven al día. Es decir, hay un sector de la población que ahora se va a ver todavía más presionado porque la medida es más drástica. Allí debe haber una contención. Hace rato googleaba una publicación que hicimos en el informador hace un par de años y decía que hay alrededor de ciento cuatro mil adultos mayores, más de sesenta años, que viven solos. Imagínate, una población como esta que no va a poder salir, que está completamente restringida a su movilidad, pues también aumenta el riesgo de estos grupos, no sé, por ejemplo, quien tiene que salir a la calle a ganarse el pan día a día y si no, no come. Me parece que allí también hay otro aspecto que también se agrava para esa población. Bueno, yo lo ilustraba crudamente, Cucho, en su cartón de esta mañana. Te despido con esto, estimado Jonathan, el afer del fin de semana, como que siempre pasa algo en redes los fines de semana, no sé si hay menos información o hay gente que tiene más capacidad creativa el fin de semana, pero el escándalo de Javier Alatorre, que hay que recordar para quien no lo sepa, en un editorial, bueno, un editorial en una nota, pero editorializada, en su noticiero, en hechos, dijo que a partir de ahora no le hagan caso a Hugo López Gatell porque estaba maquillando cifras. Todo esto venía del cuestionamiento que había hecho el gobernador de Baja California, las cifras federales. Parecía que había un gran sisma, un gran conflicto entre TV Azteca y el gobierno de México. Sin embargo, López Obrador el sábado hizo un video en donde dijo que Javier Alatorre era su amigo y que se fumaba la pipa de la paz. Después Javier Alatorre respondió diciendo que el presidente era un gran demócrata. Y bueno, parece que todo quedó en el deslice, en el desatino, desde mi punto de vista del comunicador en su noticiero, ¿no, Jonathan? Sí, claro, me parece una completa irresponsabilidad y como circuló en algunas redes sociales, incluso hasta una violación a la ley de la concesión que tiene esta televisora al hacer un llamado contrario a la seguridad sanitaria, a la salud pública del país. Yo creo que allí hay un riesgo, Enrique, y es hay que atenuar y evitar que estos movimientos que ya están también en Estados Unidos y en algunos otros países en contra de lo que ellos llaman la parálisis económica que a ver. Los negacionistas, ¿no? Así es, estos negacionistas que están generando y creciendo, digamos, en otros países, hay que evitar que eso ocurra aquí en México porque no va a traer nada positivo. En tenemos ahí unas marchas el fin de de semana. Y Bolsonaro, ¿no? Sí, por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? Me parece que esto es también producto del desgaste de los del confinamiento de los ciudadanos, pero hay que guardar la la calma y evitar que este tipo de mensajes lleguen más allá de lo que son, que son meras meras actos de irresponsabilidad, en mi opinión. Te mando un abrazo, estimado Jonathan, y que pases una buena semana. Igualmente, Enrique, un saludo y un abrazo aquí a comunitario. Ahí está, nueve de la mañana con dieciocho minutos, vamos al corte, hablamos con el secretario de educación, ¿qué pasa con el ciclo escolar? Hoy se anuncian, hoy es el la vuelta de los niños y de las niñas a la escuela, vamos a platicar con él, y más adelante los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, tanto Ismael del Toro como Pablo Lemus, para aclarar algunas de las medidas que anunció ayer el gobierno del estado, y como todos los lunes escuchamos el comentario de Carolina Toro hoy sobre las excarcelaciones, hay que recordar que se está por discutir en el Senado de la República en el transcurso de este día, si hay quórum, la ley de amnistía que permitiría que miles de presos salieran de las cárceles mexicanas. Nueve de la mañana con veintiún minutos, gracias por participar con nosotros, estamos en cara a cara, lunes veinte de abril, te recuerdo que ya hay nuevas disposiciones en Jalisco, que decretó el gobernador, y que tienen que ver con aislamiento obligatorio, y que se va a utilizar, se está utilizando ya, la fuerza pública para evitar que personas que no realizan actividades esenciales se salten el confinamiento. Por lo tanto, lo importante aquí es tener corresponsabilidad, lo importante es tener sentido común, saber que es posible realizar lo esencial, ir al súper, claro que se puede ir al mercado, con todas las medidas y obligaciones que tenemos como ciudadanos, que podemos ir también a la farmacia, pero tratemos de seguir las órdenes de quédate en tu casa para que la pandemia no nos golpee de forma tan contundente. Presidente de Guadalajara, Ismael del Toro, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, presidente. Hay muchas preguntas, a ver, empiezo por por las las que están llegando con más con más fuerza. ¿Cómo le hará la fuerza pública alcalde para saber si la persona que está en en la calle realmente realiza una actividad esencial o no? Mira, es muy sencillo, el fondo de esta medida y el grado ya de obligación del uso del cubrebocas y además el anuncio de que la policía tiene facultades ya para dentro de una emergencia sanitaria tomar algunas medidas administrativas, es con el fin de generar conciencia, no hay una intención de generar una especie de toque de queda, ni mucho menos. Simplemente la policía pues es el mayor número de servidores públicos con los que cuenta la ciudad de Guadalajara, son los que están en la calle permanentemente y son digamos un servidor público de primer contacto. Con eso, con esa lógica, o sea, de estamos en una etapa adicional que busca la sensibilización de los tapatíos para que se queden en casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues, identificar sobre todo aglomeraciones en espacios públicos, de camión, mercados, lo que nos lamentablemente estuvimos viviendo en la ciudad, que se organizaban las dos de semana cascaritas de fútbol, evidentemente quien va a jugar una cascarita de fútbol a una niña deportiva, pues no está consciente del grado de irresponsabilidad que genera provocar una aglomeración de personas y la posibilidad de la transmisión del virus. Ese es el sentido, es decir, la actividad de la ciudad en cuanto a las actividades esenciales que se permiten, se mantienen, la policía hoy ya tiene facultades para, a partir del decreto y dentro de la emergencia sanitaria, recomendar, amonestar o incluso en el último de los casos, sancionar con arresto administrativo a quienes no cumplan las medidas sanitarias. Pero las respuestas en general son muy sencillas. ¿Se puede circular en vehículo? Por supuesto que sí. Lo que recomendamos y pedimos y se hace ya obligatorio es que, pues también, en cualquier salida esencial que se tenga que hacer, se haga uso del cubrebocas. ¿Se puede acudir a la compra de los insumos y los artículos de primera necesidad? Sí, obligatoriamente con cubrebocas. Y que vaya una persona, ¿no, alcalde? Que vaya una sola persona, exactamente. Sí. Se usa el transporte público, el transporte público se presta en servicio al cien por ciento, pero se obliga el uso de cubrebocas. ¿Qué estamos haciendo como autoridad? Pues haciendo entrega también del material de los cubrebocas y haciendo todos juntos conciencia de esta necesidad de contención de la propagación del virus y que esa eficacia con la que podemos realmente tener la propagación del virus nos requiere en un esfuerzo colectivo a toda la sociedad. Es decir, presidente, ¿la policía no va a ir a cazar automovilistas o peatones? No, lo que vamos a hacer es utilizar el primer contacto de la policía para, en primer término, hacer entrega de un cubrebocas a quien no lo tenga, sino hacer reconocimiento a través de los elementos de la policía, reconocimiento del ciudadano, que ya es obligado el uso de cubrebocas si tiene que salir a una actividad esencial. El mismo policía es el primer contacto para decir, oiga, ¿usted a qué salió a la calle? No, pues yo salí porque voy a encontrarme con mis amigos en un espacio de convivencia. Eso está prohibido, eso no se puede hacer, lo conmino a que regrese a su casa y a que use el cubrebocas. Si vemos que en el espacio público hay una concentración masiva, pues la policía actúa para disolver esa concentración con base al decreto y argumentando la contingencia sanitaria que existe en la ciudad y en el país para que no se generen esos espacios de concentración masiva. De ahí en más, todas las actividades esenciales de la ciudad de Guadalajara, comerciales, de servicios que ya se habían venido, digamos, clarificando en las últimas semanas, se mantienen en la misma ruta, se puede acudir a comprar insumos de primera necesidad, alimentos, artículos farmacéuticos, pero hoy lo que imponemos es una medida obligatoria para quien tiene esa necesidad de salir a hacer una actividad esencial, que lo haga usando el cubrebocas. Alcalde, cosas muy específicas que me está preguntando el auditorio. ¿Puedo salir a correr? Mira, hay una recomendación para no hacer el uso del espacio público con fines deportivos o recreativos. Se invita a la ciudadanía que realice prácticas deportivas al interior de su casa, pero en términos prácticos, si fuera una persona con cubrebocas, sin generar aglomeración, pues tampoco hay ningún motivo de prohibirle o inhibirle que esté haciendo esa actividad, pero la primera recomendación es que se realicen las prácticas deportivas al interior y, por supuesto, una prohibición tajante es que se hagan en grupo ninguna actividad en el espacio público. Lo mismo pasear al perro, todo eso. Pasear al perro, si tienes que hacerlo. En la familia se tiene que hacer que se haga a través de un... Dos cuadras, sobrebocas, guantes, todo. Sobrebocas, exactamente. Alcalde, en el caso de los abusos de las policías, ¿qué se puede hacer para evitar los abusos y que también se dé, digamos, un contexto propicio para la extorsión? Sí, estamos nosotros incluso con una línea de contacto, invito a todo tu auditorio, Enrique, a que nos haga señalamiento, denuncias, si existe algún caso de extorsión, pero también que no se utilice esa circunstancia como un pretexto. Estoy viendo ahorita algunos tuits de grupos políticos o de representantes de grupos políticos que ya están señalando que todos los policías están cobrando hasta una cuota y también creo que hay que actuar con mucha responsabilidad. Si algún servidor público se equivoca, por supuesto, la mano dura para sancionar, incluso abrimos un espacio directo para poder recibir las denuncias, pero yo al contrario, lo que digo es, los policías están actuando a partir de hoy como un funcionario público de primer contacto, en esta lógica que te comenté, de socialización, sensibilización, y en el caso de que haya una persona que no acate las instrucciones, que no entienda que estamos en una contingencia sanitaria, que sigan a esa terquedad, pues sí, aplicaría a través de la policía lo que nos faculta el decreto de incluso llegar a un arresto administrativo. Sobre, a ver, nos hacen denuncias, dice setenta y siete trece, que notan ahorita en el mercado de Santa Tere una cacería por parte del ayuntamiento. No sé qué se refiere en cacería, yo estoy muy atento. Supongo que cerrando lugares o. No, lo que estamos haciendo es entregando cubrebocas desde las seis de la mañana y y haciendo la invitación. Por eso digo, tampoco hay que hay que irnos en en el otro sentido, ¿No? Si hay, por supuesto, operativos, estamos con lonas clarificando, mercados, y en la entrega de los cubrebocas. Si eso algún ciudadano lo considera una cacería, pues a lo mejor lo que estamos cazando es conciencias de la gente a través de este ejercicio. Te solicitan ayuda, que no es un tema que caiga en tus competencias, presidente, pero dice, para que los bancos eliminen comisiones para retirar en cajeros de bancos diferentes, eso genera aglomeración, ya que es la única opción que tenemos, y además implica que estemos más tiempo fuera de casa. A ver, yo creo que es una cosa de sentido común, y ojalá simplemente, pero esto es está en la cancha federal, ¿No? Sí, pero pues puedo hacer una ruta de de gestión, y tomo nota, me parece acertada la propuesta de Radio Escucha, y pues lo llevaremos con las instancias que podamos tocar la puerta nosotros. Y dos temas más antes de decirte, el del transporte público, mucha aglomeración en el en el transporte público, ¿Qué les ha dicho Diego Monraz, la Secretaría del Transporte, qué se puede hacer porque se convierte en alcalde en focos de contagio? Sí, bueno, estamos trabajando en la mesa, todas las autoridades, incluido obviamente el gobierno del estado, pero particularmente la Secretaría del Transporte, nosotros estamos ayudando como municipios en lo que nos corresponde en intervenir en las paradas de camión para hacer los procesos de distanciamiento, de sanitización, hoy ya con la obligación del uso de cubrebocas, me parece que en todos los sentidos, como autoridad debemos de determinar algunas líneas de acción, pero pues también que la ciudadanía nos ayude, sobre todo en esos procesos de guardar distancia, y a lo mejor hay que ver si la Secretaría del Transporte, pues puede incrementar el número de vehículos en horas pico para que dentro del transporte, pues no se dé las condiciones. Si hayas a la distancia, ¿no? Así es. Presidente, sobre el tema de los cubrebocas, ¿cuántos se han entregado y dónde, y cuáles son los puntos más importantes en donde se están entregando? Bueno, estamos entregando en los mercados, en los tenguis municipales, en las estaciones de transporte público, y cada patrulla de la Comisaría de Guadalajara trae paquetes para que en el momento que están haciendo el contacto de socialización, si los ciudadanos no tienen el cubrebocas, también pueda ser entregado. Tenemos un stock de alrededor de cien mil cubrebocas, y pues vamos a seguir trabajando también ahí con mucha coordinación y cooperación por parte del gobierno del estado, para tener la suficiencia, y además también estamos haciendo su invitación a a través de tutoriales de cómo elaborar un cubrebocas, digamos, es una medida obligatoria, adicional, pero que tiene el sentido de generar conciencia para que todos, todos podamos juntos salir adelante de esta, de este momento, que es el más crítico de la epidemia, y que requiere obligatoriamente el doble de esfuerzo de todos los tapatíos. Presidente, gracias. Buen día. Enrique, a la orden. Gracias, Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara. Vamos a ir al corte, ahora sí hablamos con el secretario de Educación, y con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Treinta y seis minutos, Juan Carlos Flores Miramontes, es secretario de Educación de Jalisco, y ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, secretario. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué sigue? Hoy empiezan clases para niños y niñas en Jalisco. ¿Cómo está operando a través de vía virtual? ¿Qué tienen detectado? ¿Cómo están respondiendo las escuelas, los padres? Mira, Enrique, hay que decir que hoy que arrancan nuevamente las clases, se suman dos estrategias adicionales a las que ya veníamos operando a raíz de esta emergencia sanitaria. Recordarás que en tu programa hemos hablado de los consejos técnicos que se constituyeron en cada una de las escuelas, y cómo esos, el día diecisiete del mes pasado, giraron, ejecutaron dos instrucciones. Una, definir los contenidos que se iban a ver mientras los niños estén estudiando en casa, y dos, cómo lo iban a hacer llegar a cada uno de sus integrantes, tanto niños como padres de familia. Al día de hoy, en unos momentos más en rueda de prensa, vamos a dar a conocer, y te adelanto, otras dos estrategias para fortalecer el estudio en casa. La primera tiene que ver con Recrea Digital, una plataforma hecha aquí en Jalisco, en donde se localizan los contenidos, y no son los contenidos, sino los medios, las herramientas por las cuales se pueden cubrir esas actividades de aprendizaje en casa, hechas de dos maneras, para la gente que tiene conectividad, y para la gente que no tiene, pero que puede ir a este repositorio, descargarlo, y después en la red de las que han formado las escuelas, hacérselos llegar. Se tuvo la precaución de hacer estos elementos en formato PDF para que fueran muy ligeros para irse a otros canales, como lo es el WhatsApp, o impresos en papel. Y hay un tercer elemento que tiene mayor alcance que el Internet, y es la televisión abierta. El día de hoy, desde las 7 de la mañana, se están transmitiendo, tanto en canales de cobertura federal, como de cobertura local con Jalisco TV, programas de televisión que están ordenados por grado educativo, compuestos de actividades por 30 minutos, seguidos de pausas activas o activación física de 10 minutos, y así sucesivamente, por grado escolar. Estos tres elementos, estamos seguros que van a mejorar la experiencia que se tuvo antes de la Semana Santa y Pascua, y pues nos permiten seguir aprendiendo en casa, Enrique. Quien no tiene Internet, secretario, se puede conectar a Jalisco TV, y ahí va a encontrar, entonces, material, actividades, seguimiento académico, para cada uno de los grados. Es correcto, en el canal 11.1 de Televisión Abierta, que es el canal que tiene el Politécnico Nacional, se están distribuyendo los contenidos, y como repetidora está Jalisco TV, se escalonan los horarios, porque con esto cubrimos más grados, el preescolar, la Federación Pleno, por ejemplo, que se impartiera desde las siete de la mañana, nos parece que es muy temprano, evidentemente, para los niños más pequeños, y más tarde, en Jalisco TV, se va a estar transmitiendo el mismo contenido en un horario más tarde. Sí, porque me preguntan ahí, ¿por qué pusieron a las siete a los niños de kinder, y los de quinto y sexto, hasta más tarde? Sí, verdad, ya llama la atención, ese contenido en concreto de canal 11, pues fue planeado en la Federación, pero la ventaja que tenemos en Jalisco es contar con la televisora local, y eso nos ayuda mucho para tener mejor programación de contenidos. Secretario, es cierto que se habilita requerida digital, que se habilita la televisión abierta para quien no pueda tener acceso a internet, aún así, no tendremos algún impacto en términos del desarrollo académico de las niñas y los niños en Jalisco, secretario, es decir, son condiciones difíciles, no todos los padres pueden darle un seguimiento a sus hijos, se están pensando en remediales, en evaluaciones para saber si esta fase del COVID tuvo un impacto sobre el desarrollo académico de los estudiantes. Exacto, exacto, Enrique. Mira, hay que decir también que en el ciclo escolar, en el momento en que se suspendieron las clases presenciales, llevábamos un avance del 75% de los planes y programas de estudio. Esa información sobre el proceso, las calificaciones y demás, está en nuestro portal, tanto para las instituciones de educación básica, públicas y privadas. Entonces, es muy importante decirlo, resta el 25% a ser evaluado, por supuesto, a cubrir los contenidos y demás. Creemos que esta experiencia va a dejar cosas muy interesantes, estamos recibiendo por parte de nuestros supervisores, directores, los mismos padres de familia, experiencias interesantes que está generando otro tipo de habilidades en todo el mundo, para empezar en los docentes. Los docentes tuvimos un crecimiento exponencial en la inscripción a los cursos de alfabetización digital, sobre el uso de plataformas, sobre la plataforma que llevamos de Google Suites, es impresionante, ya tenemos a 20 mil maestros que se han subido a esta serie de capacitaciones y de herramientas. Entonces, va a dejar cosas positivas, pero como bien refieres, nosotros estamos preparados para hacer una evaluación diagnóstica formativa, una vez que regresen los niños a clase. Si es en este mismo ciclo escolar, en este mismo ciclo escolar, le brindamos a los maestros, no sólo la herramienta para valorar a su grupo, sino también para tener unas sesiones remediales. Y si fuera hasta el siguiente ciclo escolar que regresáramos, estamos previendo que el nuevo maestro de grupo va a recibir un grupo heterogéneo, por las causas que refieres, y lo mismo, tenemos los instrumentos y tenemos las guías para regularizar en el grado anterior. Sin duda es una situación extraordinaria, pero tienen que salir cosas positivas de esta. Secretario, antes de despedirte, los criterios que tienen los los profesores para aprobación, para reprobación, van a seguir planteando las mismas evaluaciones, qué pasa si un niño reprueba, o la idea es tratar de que nadie se quede atrás en este en este momento, cuáles son las políticas determinadas en términos de calificaciones. Mira, aplican todas las políticas de evaluación que estaban vigentes a tantas de, a las tantas de la suspensión de clases en las aulas, y en este nuevo proceso elaboramos una guía por el cual le damos elementos al maestro para reflexionar que su evaluación en este veinticinco por ciento de lo que resta del programa tiene que ser distinto. Estamos insistiendo mucho en la evaluación diagnóstica y formativa que atiende a lo que pasó en casa. Sin duda es muy interesante, hace un momento vengo saliendo con el gobernador y hablábamos de la construcción de esquemas en donde pudiéramos valorar la experiencia como tal que tuvo la familia y el niño o el joven estudiando en casa. Hay muchos niños y jóvenes que nos dicen que están estudiando más en este momento que en las aulas, por poner un ejemplo, no son pocos, y creemos que eso se debe a una habilidad que hay que adquirir independientemente que regresemos a las aulas, que es el de la autogestión, el trabajar de manera colaborativa y a distancia, a todos nos está poniendo a prueba y sin duda es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Supongo, secretario, que la estrategia se va a ir calibrando de acuerdo a los resultados que veamos estos días. Exacto, de hecho, el equipo de la secretaria está trabajando todos los días, todos los días se calibra, recrea digital la plataforma, todos los días se agregan contenidos, hoy vamos a dar a conocer unos nuevos elementos que se estuvieron construyendo en tiempo récord para adecuar ese estudio en casa, es un estudio muy particular, no es lo mismo que un adulto estudie en una educación abierta y a distancia, estamos trabajando con niños que como bien lo refieres, en ocasiones son guiados por sus papás, pero en ocasiones no, y tienen que ser autodidactas, inclusive siendo muy pequeñitos, tenemos eso en conciencia y todos los días se ajusta a la plataforma. Pues sí, y que los papás, los que somos papás, nos comprometamos. Un saludo, secretario, y ojalá que empiece bien y que el impacto sea lo lo menor posible. Gracias. Gracias Enrique, saludos a todos. Vamos al corte, hablamos con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y escuchamos a Carolina Toro. Buenas noches. 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 ¿Qué has visto? Están en la calle desde temprano, presidente repartiendo cubrebocas. ¿Qué has visto en el caso de Zapopan? Hay una reducción de las personas en la calle, ves el mismo movimiento, ¿qué nos puedes decir del panorama de Zapopan? Primero veo que la ciudadanía está adoptando estas medidas que ha tomado el gobierno del estado. Hoy en la mañana estuve en las estaciones del tren ligero, estuve en paradas de camión, estuve en un tianguis, estuve en el mercado municipal de Atemajac, y la verdad es que vemos que la mayor parte de la población está cumpliendo con esta obligación de portar un cubrebocas. También los comerciantes lo están haciendo, existe sana distancia en todos estos lugares. La verdad es que hoy en la mañana gratamente quedé sorprendido de que las medidas se están llevando a cabo. ¿Qué le está diciendo, presidente, la policía a los transeúntes, a quien va en el transporte público, a quien va en su auto? Digamos, ¿cuál es la estrategia? ¿Se acercan con todas las personas o solamente con bolitas de personas o gente que van más de cuatro o cinco? ¿Cómo está operando la policía de Zapopan? Mira, Enrique, los cien mil cubrebocas que estamos repartiendo gratuitamente a partir del día de hoy también los traen los propios policías. Sí. Y una cosa la quiero dejar muy clara, a ver, la policía está para cuidar a los ciudadanos, para evitar robos a personas, robo a negocios, robo a casa, habitación, robo de automóviles, etcétera. No queremos utilizar a la a la policía en contra de la población, arrestarlos si están en la calle. Creo que no debemos de llegar a una situación de este tipo. Lo que están haciendo los policías es reconviniendo a la gente en la calle, preguntándoles qué es la actividad prioritaria o esencial que están realizando, y se les conmina a que regresen a sus casas. En caso de que no tengan cubrebocas, los propios policías llegan a entregar los mismos. Es decir, no se trata de que, ah, no, yo creo que tú no estás en una ciudad prioritaria, te vas a la cárcel detenido a los juzgados municipales. No es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es la conciencia social, cívica, de acatar estas medidas de aislamiento. Hay muchas dudas, Enrique, y por eso tenemos que estarlas aclarando. Por ejemplo, el uso de cubrebocas es obligatorio en la calle, sí. Adentro de todos los comercios prioritarios, sí. Pensemos en una sucursal bancaria. Si la cajera no trae el cubrebocas y dejan entrar clientes sin cubrebocas, esa sucursal bancaria puede ser clausurada. Se puede salir a hacer ejercicio a las calles. No, no se puede. Lo que sí se puede es sacar a pasear a la mascota una sola persona y utilizando el cubrebocas por veinte minutos máximo. Esto es lo que estamos nosotros recomendando y por medio de la propia policía haciendo esta solicitud a la ciudadanía. Son quince días, Enrique, vamos muy bien en Jalisco, pero falte un mes, ¿no? Hasta el diecisiete de mayo. Mira, yo creo que estos quince días son fundamentales, Enrique. El llamado del gobernador de ayer es apretar en estos quince días, pero evidentemente, pues, el gobierno federal dictaminó que hasta el último día de mayo estaremos evaluando los números después de estos quince días para saber cómo salimos. Alcalde, con la policía, para evitar extorsiones, para evitar que se pidan mordida, todo este tipo de cosas que puede pasar en el contacto entre policías y ciudadanos, ¿qué está haciendo el municipio de Zapopan para prevenirlo? Abrimos todas las líneas para recibir cualquier tipo de abuso por parte de la policía o por parte de inspección y vigilancia, Enrique, esto también es importante porque lo que se podría prestar es a que, bueno, pues, yo dejo operar a tu negocio no esencial, pero pues dame una lanita. Yo fui muy claro, les leí la cartilla a todos los inspectores, lo hice con los policías, cualquier exceso, cualquier abuso, cualquier extorsión, los voy a presentar al Ministerio Público directo. No voy a andarme con rodeos ni que investigaciones que se tarden meses, directito se van a ir al Ministerio Público cuando exista una causa justificada de que cometieron una actividad ilícita de este tipo. Tenemos todos que ser muy conscientes y repito, la policía la tenemos que utilizar para cuidar la seguridad de las personas. En este momento será la seguridad sanitaria, pero no lo queremos usar como un tipo de fuerza pública de estar llevando gente a los juzgados municipales, saturarlos, etcétera. Lo que queremos es a través de la propia policía de protección civil y bomberos, de los propios inspectores, estar reconviniendo a la ciudadanía de que nos apoyen en esto. A ver, las medidas son una corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos, y eso es lo que estamos buscando, Enrique, que cada quien haga su parte. Presidente, dos preguntas para para despedirte. La primera, mucha gente me está diciendo a través del WhatsApp, qué pasa con el asunto de las fiestas en en Zapopan, porque pues con esta idea de que tenemos que estar adentro de la casa, muchas personas lo utilizan, pues para invitar a los cuates y hasta altas horas de la noche, fiestas en 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 ciertos domicilios. Uno, están prohibidas con este decreto. Completamente. Eso interpreto. Y segundo, a a quién llamar y y y si y si es posible que haya más celeridad de parte de los policías municipales. Mira Enrique, primero que nada, están prohibidas las fiestas en casas, salones, jardines, o lo que sea, están completamente prohibidas. Prohibidas las fiestas. Sí. Este pasado fin de semana se nos multiplicaron triple de lo que teníamos otros fines de semana de denuncias de personas que estaban haciendo fiestas, sobre todo en casas o en los propios, en las propias áreas comunes de los eh condominios. Eh necesitamos que nos llamen a la a los teléfonos de la policía que puedan hablar incluso al veinticuatro siete para nosotros ir a detectar estos lugares y poder clausurar este tipo de eventos. No se permiten, no son recomendables, no deben de suceder, y los vamos a eh reconvenir y sobre todo a clausurar. Alcalde, gracias por estos minutos. Encantado, Enrique, y nos dir bien, ¿Eh? Yo soy de verdad muy optimista, vean los datos comparados con la Ciudad de México, y no en el número porque eso no tiene chiste, sino más bien en la tasa por cada cien mil habitantes en Jalisco hemos hecho lo correcto, y nos va a ir muy bien, nada más que todos hagamos nuestra chamba y que nos quedemos en casa, mi querido Enrique. Ah, oye. Saludos, gracias. Oye, ¿No es una onda? Sí. Fíjate, es bien importante porque aquí se van a afectar a muchas personas, sobre todo que viven al día, pues, los meseros, los meseros, los boleros. Acabo de dar la instrucción para duplicar el número de despensas que estamos entregando y duplicar el número de telefonistas en el call center, vamos a entregar cuarenta y cuatro mil despensas durante este mes de abril, sobre todo para apoyar a las personas de mayores necesidades del municipio, nada más se debe de llenar una pequeña hoja de solicitud que nosotros les entregamos y demostrar que viven en Zapopan mediante un comprobante de domicilio o una identificación oficial, cuarenta y cuatro mil despensas que son familiares, son para cuatro personas y tienen una duración más o menos de una semana. Entonces, vamos a duplicar también esos apoyos y vamos a entregar los apoyos, sobre todo a micro y pequeñas empresas, por cuarenta mil pesos de forma acelerada. Vamos a entregar más de diez millones de pesos en estos apoyos, me refiero a los micro y pequeñas empresas, y veinte millones de pesos en despensas, Enrique. Ok. Pásame la información y la compartimos, alcalde, gracias. Órale, gracias, Enrique, buen día. No, en la mañana con cincuenta y cuatro minutos, vamos a escuchar la opinión de Carolina Toro. Buenos días, Enrique y auditorio. Recuerdo que recién inició el aislamiento, platicábamos tú y yo sobre lo difícil que sería seguir los acontecimientos en esta nueva dinámica, porque iban a ser varias semanas en donde el tema fundamental, pues, sería el mismo. Pero hemos encontrado que el COVID-19 ha hecho más urgente discusiones que se venían postergando en términos de protección social, vulnerabilidad y desigualdad. Un ejemplo de ello es la situación de la población carcelaria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió a principios de este mes una declaración alertando sobre los problemas que debían ser atendidos con perspectiva de derechos humanos en esta contingencia. Entre ellos se mencionaba la importancia de reducir la sobrepoblación y el hacinamiento en los penales y centros de detención del Estado, disponiendo de medidas alternativas de privación de la libertad. Esto por considerar el alto impacto que puede tener el virus en esta población. En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, se reportaron trescientos nueve establecimientos penitenciarios y de tratamiento o internamiento estatales registrados en todo el país al cierre de dos mil dieciocho. Estos establecimientos albergaban en ese momento a ciento setenta y ocho mil cuatrocientas seis personas privadas de la libertad. Si bien es cierto que a nivel nacional la sobrepoblación carcelaria ha venido disminuyendo, si revisamos las cifras desagregadas a nivel estatal para el cierre del dieciocho, que es la última información disponible, once entidades federativas tenían sobrepoblación en sus centros penitenciarios. El Estado de México, como el de mayor sobrepoblación, vale la pena mencionar que en uno de sus centros penitenciarios ya se presentaron cinco contagios y otros como Durango, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, entre otros, donde también aquí la Secretaría de Salud encontró en un reclusorio ya tres contagios a través de su monitoreo epidemiológico de radar Jalisco. Para finales del dos mil dieciocho sumaban un total de veintiún mil quinientas sesenta y siete personas en reclusión que excedían la capacidad instalada en los centros penitenciarios, es decir, que se encontraban hacinadas. Imagínense ustedes aplicar en esta población pues las medidas de sana distancia. En este sentido, a nivel local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó también recorridos sugiriendo que se establezcan protocolos en caso de localizar un contagio en los centros carcelarios y que se aseguren las medidas preventivas en estos lugares para evitar la propagación del virus. A nivel nacional, el día de hoy en la Cámara de Senadores se ha citado a sesión para discutir en pleno la ley de amnistía que, entre otras cosas, pretende liberar a personas que están por cumplir su sentencia para disminuir el riesgo de contagios en las cárceles. Algunas de las personas que se verían beneficiadas por esta ley y que podrían salir de los centros penitenciarios son quienes están ahí por aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo o quien practicó el procedimiento, presos políticos y los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso. Pese a que la oposición dice que esta no es una medida de urgencia como para sesionar y poner en riesgo la vida de los senadores y las senadoras que asistirán a la sesión, aunque se exentarán de acudir personalmente aquellos o aquellas que tengan factores de riesgo, pues valdría la pena pensar si la vida de la población que está en las cárceles, muchos de ellos sin sentencia, pues no amerita un esfuerzo extraordinario también para salvaguardarlos en esta emergencia sanitaria. Solamente en el Estado de México alrededor de 14 mil personas están en hacinamiento carcelario. La vida de esos mexicanos y mexicanas amerita de manera urgente condiciones extraordinarias que garanticen su vida y su salud. Además, según estudios, se ha demostrado que en los establecimientos penitenciarios suelen surgir estos círculos viciosos que propician la reincidencia delictiva y que es necesario reconsiderar el uso de medidas privativas de la libertad, ya que no han contribuido a disminuir los niveles delictivos en América Latina. Así que veremos el día de hoy, Enrique, la respuesta del Senado ante esto, que constituye ya una medida de carácter humanitario. Los senadores y senadoras que no lo consideren así, pues vale la pena que se den una vuelta por los centros penitenciarios. Y un comentario al margen del tema, Enrique, si me lo permites. Seguir llamando desde los espacios que tenemos a las autoridades a que controlen sus tentaciones. Sabemos que el poder se mueve en lógicas electorales y que cualquier oportunidad de aumentar la aceptación ciudadana será aprovechada, pero hacerlo ahora les puede pasar una factura mañana. Primero, porque los ciudadanos sabemos distinguir entre información y publicidad. Segundo, porque nos hartamos de comparaciones, porque los resultados hablan por sí mismos. Sin embargo, esos resultados empañan cuando nos los quieren lucir en medio de esta trágica realidad. Y tercero, porque además es demasiado pronto para hacer balances cuando estamos entrando al ojo del huracán. Un saludo, Enrique, y buena semana para todos y todas. Políticos, calmen sus tentaciones. Por cierto, en mi Twitter compartí un gran artículo, una gran entrevista a Harari, a este magnífico futurologo que nos ha hablado pues de lo que el mundo puede hacer algunos años y habla del papel de los políticos en este momento de pandemia. Ahí lo puedes checar en mis redes sociales. Mañana, como todos los días, estamos contigo aquí en Cara a a partir de las nueve de la mañana. Muy buen lunes para todos y recuerda, quédate en casa.